El capítulo 97 de Shingeki no Kyojin ya ha salido completamente al coreano, pronto se estará trabajando para traerlo al español, así que no te preocupes, suscríbete y activa la campanita. Este capítulo se titula literalmente mano a mano en español, en el cual vimos muchísimas cosas. Si quieres saber qué está sucediendo en Shingeki no Kyojin, quédate que vamos a tratar de explicarlo. Comenzamos. El capítulo 97 de Shingeki no Kyojin realmente ha sido uno de los mejores que han salido últimamente, y es que todos los que se habían quejado de que no se había revelado nada de la trama han quedado completamente satisfechos, y es que ha habido muchísima información tanta que las 45 o 42 páginas parecieron unas 10 solamente, porque se movió demasiado la trama en un solo capítulo. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Vamos a comenzar desde las primeras páginas. Muchos se confundieron un poquito, incluso vi comentarios que preguntaban si se trataba de Historia Reyes o de la mamá de Historia, la que estaba persiguiendo a Kenny Ackerman. No, se trata de Annie Leonhardt, esto ocurre en el pasado, sigue cronológicamente lo que habíamos visto desde el capítulo 94, 95, 96 y tal, pero en este capítulo termina este tipo de narrativa y pasaríamos a ver lo que está sucediendo actualmente. Pues vemos como Annie Leonhardt de alguna manera se entera que Kenny Ackerman es el comandante de la policía militar central o capitán de la policía militar central, la cual estaba destinada a eliminar toda la información de afuera de los muros, es decir, toda la curiosidad que la gente pudiese tener. Y únicamente hay que recordar lo que hizo de Gelsanes asesinando al señor Smith, a los padres de Armin, estando presente en el asesinato de Alma Lenz, la mamá de Historia. Entonces, de alguna manera Annie Leonhardt obtuvo esta información. Annie estaba disfrazada porque solo las mujeres podían ingresar a las ciudades, esto se menciona en el capítulo anterior, ya que Reiner y Bertolt se dedicaban a arar la tierra y hacer todo ese tipo de trabajo, ya que no podían hacer nada más, solo Annie podía ingresar a las ciudades, como por ejemplo, Trost, Estojes y demás. Entonces, Annie, estando dentro de la ciudad, buscó a Kenny Ackerman, el cual se percató de que lo estaban siguiendo. Por algo es el capitán de la policía militar, o era el capitán de la policía militar. Kenny Ackerman la descubre y tratando de defenderse, Annie Leonhardt le da una patada para distraerlo y después se mete a una croaca para escapar. Después de que Annie Leonhardt hace eso, se nos corta el momento con Kenny Ackerman. Realmente fue un gusto volver a ver a este personaje, quizás a algunos les guste, quizás a algunos les desagrade, pero personalmente a mí me gustó mucho volver a ver al capitán Kenny Ackerman. Después de esto, nos estaríamos saltando al entrenamiento de los reclutas 104, es decir, cronológicamente estaría siguiendo la línea, pero vemos cómo va avanzando rápidamente, ya que esto ya lo vimos en la primera temporada. Incluso hay un momento que me parece increíble, el cual es cuando Eren está intentando aprender a utilizar el equipo de maniobras tridimensionales y no puede. Esto se debía a que Kate Chadis lo había averiado a propósito. Rainer puede ver cómo Eren está completamente derrotado, ya que si no lograba dominar el equipo, lo regresarían a ser un granjero. Pero Rainer se refleja en Eren, se refleja en el niño que era Rainer antes de ser elegido como el titán blindado. Incluso una imagen lo demuestra, la imagen de Rainer cuando le decían que no tenía talento y que no servía para ser un guerrero, que únicamente estaba ahí, al igual que Eren, por su fuerza de voluntad. Rainer estaba ahí por su devoción a Mare y Eren estaba ahí por su odio a los titanes al perder a su madre. Entonces Rainer se siente reflejado en Eren y le enseña a utilizar el equipo de maniobras tridimensionales, pero esto a la larga para él terminaría siendo contraproducente para sus objetivos. Y gracias a esto descubrió su poder y gracias a esto impidió que los guerreros obtengan al titán fundador. Entonces Rainer me parece que se estaría sintiendo culpable de ser él el que haya enseñado a Eren a utilizar el equipo. Y podemos ver cómo se van intercalando todos los acontecimientos de la primera, segunda y partes avanzadas del manga de la serie. Vemos elementos desconocidos como que por ejemplo, cuando fueron a asesinar a Sony y Bean en esta viñeta, hay que recordar que Sony y Bean eran objetos de prueba muy importantes. Y esto fue las primeras pistas que tenía Erwin Smith con respecto a quién era el verdadero enemigo infiltrado en las murallas. Vemos también arrepentimientos que ya se habían mencionado antes desde hace un año cuando muere Bertolt Hoover en el capítulo 84, Sol de Medianoche. Vemos cómo Rainer recuerda este momento en específico cuando le dice a Bertolt, Confío en ti, amigo, y se chocan las espaldas como una señal de que volverán a su hogar, ya que era lo que mencionaban ambos. Y al final Rainer terminó perdiendo a Bertolt. Incluso lloró afuera de la muralla cuando se dio cuenta que él era el único que pudo salvar el jefe de Guerra SIG. Entonces, todos estos choques mentales y sentimentales empezaron a hacer efectos en Rainer, el cual estaba intentando suicidarse. Ya lo tenía completamente decidido, de una vez por todas asesinarse, pero algo pasa. Vemos cómo es interrumpido por un golpe que da en la puerta Falco Gleiss. Este golpe es el que hace reaccionar a Rainer Brown y por esta razón ya no se suicida. Vemos la cara de decepción de Falco, ya que él pensaba que Rainer iba a disparar y él no iba a hacer nada para evitarlo, porque a fin de cuentas era la decisión de Rainer. Pero Rainer reacciona y se da cuenta que Falco se está yendo. Y es acá cuando comienzan las revelaciones de este capítulo. Cuando este capítulo comenzó a volverse adictivo, la verdad. Vemos cómo Falco Gleiss se dirige a un hospital. En este hospital estaban los soldados de Mare, es decir, los serdeanos que pertenecen a Mare, pero no son elegidos para ser titanes cambiantes. Esto se menciona en el capítulo 94. En este hospital estaban los guerreros que no tenían familia ni nadie que los atienda. Y Falco se había interesado desde el capítulo 94 en estas personas que no tenían a nadie. Entonces, Falco al ir a este lugar se encuentra con alguien que ya hemos visto. Alguien que el público pedía. Eren Jaeger. Eren Jaeger sin una pierna y con la cabeza vendada, el cabello largo, desarreglado. Muchos se van preguntando, ¿pero por qué no tiene la pierna? Pues bien, esta es la mejor manera de pasar desapercibido, ya que él puede controlar su regeneración y me parece que lo hizo a propósito para que no lo detecten, al igual que el cabello y taparse la cara para que nadie sepa quién es, ya que Reiner, Zeke y quizás Galeart al estar conectado con los recuerdos de Ymir pudiese haber reconocido a Eren Jaeger. Pero Eren decide hablar unos momentos con Falco y es interesante cómo le pide que se siente. Naturalmente, Eren lo reconoce porque Falco le ayudó a ponerse bien la banda ardiana. Entonces, hay algo que le dice, hay algo que comienza a hablar Eren con Falco. Naturalmente, no sabemos qué es porque falta la traducción, aún está en coreano, pero es algo importante. Vemos cómo Eren, mientras está hablando, revela su identidad de manera física, para que el lector, los lectores, nos demos cuenta que se trata de nuestro protagonista. Naturalmente, fue solo. Naturalmente, Armin y Mikasa, todos se quedaron en la Isla Paraíso. Ya que se había mencionado en el capítulo 93 que Mare estuvo enviando legiones de reconocimiento, válgame la redundancia con el nombre, a la Isla Paraíso para obtener los poderes. Estos ataques fueron repelidos gracias a que, según Zeke, Eren y Armin, en sus formas titánicas, los confrontaron. Entonces, Eren dejó a Armin para cuidar la Isla Paraíso y él se fue a Mare para infiltrarse por alguna razón. No sabemos la razón exacta por la cual Eren está ahí. Únicamente sabemos que le dio algo a Falco. Le dio una carta. Esta carta que le ha metido en el buzón. No sabemos qué dice la carta. Podría decir muchísimas cosas. Podría ser una declaración de guerra. Ahora, podría ir dirigida a la familia de los Tiber, al mismísimo jefe de guerra Zik, que es el que aparece antes de que se nos revele que Eren le dio una carta a Falco. Falco, al estar yendo a llevar esta carta, ve a Rainer Brown que no se había suicidado. Esto alegra a Falco. Le da muchísimo gusto ver cómo Rainer, pues al final, decidió quedarse con vida. Y Falco, en un intento de ayudar a esta persona que no conoce pero no tiene familia, lleva esta carta. Yo pienso que Eren le habrá dicho algo así como que sí tengo una familia, refiriéndose a Zik Jäger y mandándole la carta a él. Indirectamente Falco no sabía a quién se refería, pero Eren podría estarse refiriendo a que su familia es Zik Jäger, pero no como una forma de aliado. Únicamente para enviarle un mensaje al jefe de guerra Zik. Pero esto sería contraproducente, la verdad es que hay que esperar la traducción, pero no me parece que se vaya a revelar el contenido de la carta. Únicamente los diálogos estarían revelando más o menos qué es lo que dice. Después de esto vemos algo muy muy interesante, algo a lo que ya le teníamos ganas, al titán Warhammer Martillo de Guerra. Vemos la familia de los Tiber, los cuales tienen una estatua que recuerda muchísimo las historias con las que comenzó Shingeki no Kyojen. Vemos como un soldado está matando a un titán. Me parece que este soldado sería la familia de los Tiber y la cabeza del titán estaría representando al titán fundador y a la batalla o la gran guerra de los titanes, la cual hizo que el rey Fritz huya a la isla paraíso. Entramos a la familia de los Tiber, al núcleo de la familia de los Tiber. Vemos como los altos mandos de los Mare están yendo a visitar a la familia Tiber, que está realmente con una guardia en la puerta. Después de pasar, vemos lo que había descrito Porco Galiard. Porco Galiard había dicho que los Warhammer o la familia de los Tiber vivían en mansiones muy lujosas sin ninguna necesidad. Y vemos que es así. Vemos a un señor mayor, a una señora mayor y a unos niños. El adulto, este es el usuario del titán Martillo de Guerra. Es esta persona la que estaría declarando la guerra a Eren y la gente de la isla paraíso. Pero vemos que está hablando con los Mare. Me parece que está relacionado con el aviso que se mencionó durante el capítulo 95. Este aviso de que en un año recuperarían la isla paraíso en una misión. Entonces, me parece que estarían planeando algo. Relacionado también con la información que el jefe de guerra Zigg le dio a los serdianos Porco Galiard, Pic, Rainer y Colt. En esta reunión que hubo durante el capítulo 95. Toda esta plática estaría llevando a un acuerdo entre el ejército de Mare y el titán Warhammer, que se había mantenido neutral hasta el momento. Ganaron la gran guerra de los titanes, pero no volvieron a interferir en ningún conflicto bélico. Únicamente se pasaron el poder de generación en generación. Y de momento, esta es la aplicación que te puedo dar únicamente teniendo los spoilers en coreano. Te repito, suscríbete, activa la campanita y serás el primero en recibir el capítulo 97 completamente en español. Hasta tu teléfono, hasta tu smartphone, lo que sea. Activa la campanita y déjame usar la coordenada en ti. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!